Éxodo capítulo 17, es curioso pero el capítulo 17 de Éxodo va muy de la mano con el capítulo 16 que acabamos de terminar Porque hablan de dos cosas, aun cuando son muy diferentes, parece ser como que en la vida de Jesucristo se convierten en una Es muy importante, es muy importante que no descuidemos el estudio del Antiguo Testamento Porque en el Antiguo Testamento tenemos muchísimas, muchísimas escrituras que nos revelan, que nos anticipan al Señor Jesucristo Y cuando lo vemos en el Nuevo Testamento ya revelado, nos quedamos asombrados de ver como el Señor Tanto tiempo atrás ya había planeado ciertas cosas que Él iba a llevar a cabo a través de los hijos de Israel Para mostrarles primeramente a ellos y luego al mundo entero de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Hijo de Dios Hoy vamos a tener una de esas experiencias con el favor de Dios La semana pasada, cuando terminamos en el capítulo 16 hablando del maná, del pan del cielo Una de las cosas a las que hicimos referencia en el Nuevo Testamento fue al capítulo 6 de Juan En el capítulo 6 de Juan, el Señor Jesucristo se le pide una señal de que Él es quien dice ser Y los judíos le dicen al Señor Jesucristo, Moisés mismo nos dio señales a nosotros de que Dios lo había enviado Y estoy aquí parafraseando lo que estaba sucediendo Así es que si quieres que creamos en ti, así como Moisés nos dio señales de que Dios lo había enviado Necesitamos que tú nos des una señal de que el Señor te envió Como prueba, por así decirlo, los judíos le dijeron por ejemplo, Moisés nos dio pan en el desierto Cuando nos quejamos con Dios, cuando le pedimos pan a Dios, Dios hizo llover a petición de Moisés, pan del cielo y Él nos dio pan Y el Señor Jesucristo les dice, no, 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 Moisés no les dio pan El verdadero pan del cielo soy yo Porque todos sus padres comieron pan en el desierto, pero después de que comieron pan en el desierto Todos ellos murieron Pero yo soy el pan de vida Y el que coma de mí, nunca va a morir Entonces estaba ahí Jesucristo revelando Que lo que Dios había hecho a través de Moisés Tantos años atrás, mientras los hijos de Israel iban caminando por el desierto Era un antitupos, se dice en griego, un antitipo por así decirlo De lo que él iba a hacer cuando él viniera Y los judíos al escuchar eso Debieron haberse, les debió haber prendido un foquito arriba de la cabeza Que dijera, oh, lo entiendo Entonces eso era lo que estaba Moisés tratando de enseñarnos Si, porque Moisés les dijo que iba a llegar el día en el que iba a venir un profeta igual que él Que les iba a traer el mensaje de Dios y que a él iban a tener que escucharlo Ahora viene Jesús y les habla acerca del pan del cielo Que es él verdaderamente y no el maná Que les dio Moisés Y ellos deberían de haber entendido Como nosotros lo entendemos Porque vemos el antiguo testamento y vemos el nuevo testamento Si bien los judíos del tiempo de Jesús no lo pudieron entender Los judíos después del tiempo de Jesús Y definitivamente después de que fue canonizada la escritura Y vino a existir lo que conocemos como las sagradas escrituras del antiguo y el nuevo testamento Los judíos deberían de leer eso y deberían decir Tiene sentido Tiene sentido lo que estaba diciendo Jesucristo Y más cuando lo vemos a la luz de lo que Moisés hizo en el desierto Hoy vamos a ver algo semejante Semana pasada terminamos ahí en Juan capítulo 6 Y en Juan 6 versículo 35 Hablando Jesús dice Jesús les dijo Yo soy el pan de vida El que a mí viene nunca tendrá hambre Y el que en mí cree no tendrá sed jamás Entonces el Señor Jesucristo estaba confirmando Que él era el pan de vida Que el que viniera a él y comiera de él No iba a tener hambre Iba a poder estar saciado siempre Y obviamente estamos hablando de un hambre espiritual Estamos hablando del hambre que siente el espíritu Del hambre que siente el alma Y que nada más puede satisfacer excepto Jesucristo Todos los que somos salvos hemos experimentado Cuando ese pan de vida viene y satisface esa hambre que tenemos Y cuando nos apartamos del pan sentimos esa hambre una vez más Y cuando nos volvemos a Jesucristo Volvemos a sentir que nuestra alma está saciada Pero no podemos estar en paz mientras no volvamos a él Mientras no vengamos a él a comer No más que a veces somos muy tercos A veces somos muy cabezas duras Si sabemos en dónde está el pan Sabemos en dónde está el alimento celestial Pero no vamos a él por orgullo No vamos a él a veces por temor No vamos a él a veces porque no queremos confesar nuestro pecado No vamos a él a veces porque hay ira en nuestro corazón Hacia alguien hay falta de perdón Hay ofensas que se nos han hecho O que hemos hecho por las cuales no queremos pedir perdón O no queremos otorgar perdón Y nuestra alma está constantemente teniendo hambre Se siente hambreada pero no vamos al pan de vida Por todas esas cosas que les mencioné Y luego nos dice Y el que en mí cree no tendrá sed jamás Y esa segunda parte es la que vamos a ver hoy Así es que ahí en Éxodo 17 Noten en el versículo 1 Se nos dice Conforme al mandamiento del Señor Toda la congregación de los hijos de Israel Partió del desierto de Sin En jornadas cortas Hasta acampar en Refirín Pero ahí el pueblo No tenía agua para beber Noten ahí el pueblo no tenía agua para beber Se les estaba acabando el agua Una vez más estaban ellos percibiendo La carencia de algo Que era sumamente necesario para ellos Lo hemos mencionado ya anteriormente Podemos vivir sin comer Como siete a nueve días Sin ningún problema Pero no podemos vivir sin beber agua Más de tres días Nos hidratamos El cuerpo empieza a secarse Empieza a deshidratarse Y puede venir a nosotros serios problemas Si no bebemos agua Ellos empezaron a sentir Que el agua les iba a faltar De hecho vamos a ver más adelante Que están preocupados por sí mismos Están preocupados por sus hijos Están preocupados por sus ganados Porque creen que todo se va a morir Por falta de agua Pero hay algo aquí que debemos de ver Hay algo aquí que debemos de prestar atención Ahí en donde comienza el versículo 1 Dice Conforme al mandamiento del Señor Toda la congregación de los hijos de Israel Partió del desierto de Sin En otras palabras Estaban haciendo exactamente Lo que Dios les había pedido Dios les había dado instrucciones De que salieran de ahí Dios les había dado instrucciones De cómo salieran de ahí Estaban entonces haciendo exactamente Lo que Dios les había dicho Que hicieran Sin embargo Aun cuando estaban en la perfecta voluntad de Dios Llegó el momento en el cual El agua les faltó Ya fuera que fuera una Que ellos hubieran percibido Que les iba a faltar O que en realidad Les estaba faltando El agua No estaba ahí Para poder saciar su sed Y estaban en la perfecta Voluntad De Dios Lo que nos dice esto Es que aun cuando estemos En la perfecta voluntad de Dios Nosotros A menudo Estando haciendo exactamente Lo que Dios nos dice Vamos a pasar Por pruebas Vamos a pasar Por dificultades Hay mucha gente Que cree Que Que el estar En la perfecta voluntad de Dios Le va a garantizar Que todo le va a salir bien Que no va a tener Ningún problema Que no va a tener Ninguna circunstancia difícil Que no va a haber Ningún ataque Que no va a haber Ninguna prueba Pero a veces Estando en la misma Voluntad de Dios Estas pruebas Vienen Quizás ahorita Te está pasando Algo similar Tú estás En lo que sientes Es la perfecta Voluntad De Dios Inclusivemente Pudieras pensar Que Dios Claramente te ha dicho Que hagas Lo que estás haciendo Pero de todas maneras Las cosas no parecen Estar yendo Como se pensaría Que deberían de ir De todas maneras Hay problemas De todas maneras Hay carencias De todas maneras Hay situaciones Que no nos entendemos Por qué están pasando Y hasta nos llevan A preguntarnos A veces Si Dios en realidad Está con nosotros Nos lleva a preguntarnos Si Dios en realidad Le importamos Si Dios quizás No nos dijo Que hiciéramos Lo que estamos haciendo Única y exclusivamente Para hacernos Sufrir mal Sufrir más Perdón Entonces las pruebas Vienen aun cuando Estamos en el centro De la voluntad de Dios Las pruebas vienen Prueba de ellos Lo tenemos en los apóstoles No es cierto Estaban predicando El evangelio Estaban en el centro De la voluntad de Dios Si Pero que les pasó Los persiguieron Los echaron a la cárcel Todos murieron Una muerte De martirio Si Los persiguieron Por todos lados Tuvieron que andar En el desierto Escondiéndose Pero estaban Pero estaban En el centro De la voluntad De Dios Si Pablo Pablo Ustedes creen Que Pablo Estaba en el centro De la voluntad De Dios Cuando se convirtió A Cristo Y empezó A predicar El evangelio Y empezó A escribir Sus cartas Claro que estaba En el centro De la voluntad De Dios Pero que le pasó A Pablo También Lo metieron A la cárcel Lo azotaron Ok Le hicieron Lo que quisieron Hacerle Y estaba En el centro De la voluntad De Dios Tuvo días Buenos Estoy seguro Que si Pero también Tuvo muchos Días malos Que tal Nuestro Señor Jesucristo Estaba en el centro De la voluntad De Dios Claro que si Sin embargo Tenemos el recuento De su oración En el Getsemaní En donde Sudando gotas De sangre Y angustiado Por lo que estaba Por venir A su vida En unas cuantas horas Él dice Padre Si es posible Que pase de mí Esta copa Pero No se haga Mi voluntad Sino la tuya Y ese es el punto En el que Las pruebas Nos deben de llevar Ese es el punto En el que Las aflicciones En el que Nuestros días De sequía Nuestros días De sed Nos deben de llegar Al punto Que decimos Al Señor Señor Si es posible Pasa de mí Esta copa Pero no se haga Mi voluntad Sino la tuya Moisés Moisés Es una prueba Una prueba Muy clara De lo que estoy Hablando Porque Moisés Estaba en el centro De la voluntad De Dios Dios lo había enviado A liberar Al pueblo De Israel Sin embargo Estaba sufriendo Por hacer Lo que Dios Le dijo Entonces Parte de mi Mensaje Hoy aquí Es Las pruebas Vienen A todas Nuestras vidas A veces Vienen Cuando estamos Fuera de la Voluntad De Dios Cuando estamos Haciendo algo Que no deberíamos De estar Haciendo Cuando nos Hemos apartado De Dios Y vienen Con razón Pero a veces Vienen cuando Estamos En el mero Centro De la Voluntad De Dios Y tenemos Entonces Nosotros Que decir Adiós Como el Mismo Señor Jesucristo Dijo Señor Si es Posible Que pase De mi Esta copa Pero no Se haga Mi Voluntad Sino La tuya Y luego Caminar En la Prueba Con gozo Como nos Dice Santiago Porque la Prueba Va a pasar La Prueba Va a pasar Y Dios Nos va a ayudar A pasar A través De ella Pero debemos Mantenernos Firmes Y nunca Dudar De que Dios Está con Nosotros Nunca Dudar De que Dios Nunca Dudar De que Él Nos va A dar La fortaleza Para salir Adelante Porque es Cuando nosotros Entonces ponemos A prueba A Dios Como vamos A ver Más Adelante Ahora Noten La reacción De los hijos De Israel Ante las pruebas Por la que Están pasando En este caso Versículo 2 Así que todo El pueblo Discutió Con Moisés Y le dijo Danos Agua Queremos Beber Moisés Les dijo ¿Por qué Se pelean Conmigo? Y luego Noten la pregunta Que les hace ¿Por qué Ponen A prueba Al Señor? Moisés Les está diciendo Ok, ok Les falta Agua Ok Pero porque Están peleando Conmigo ¿De dónde Voy a sacar Yo agua Para darles? Y además Déjenme Advertirles Que lo que Están haciendo Es poner A prueba A Dios Están poniendo A prueba A Dios Están haciendo A Dios Sentir Y estoy Usando Términos Antropomórficos ¿Verdad? Porque Dios Es una persona Y tiene Sentimientos Entonces Estaban haciendo A Dios Con sus Quejas Estaban haciendo A Dios Sentir Que ellos En realidad No creían En Él Que ellos En realidad No confiaban En Él Que lo que Querían Era ver Evidencias De que estaba Ahí Y en el Nuevo Testamento Se nos revela Que andamos ¿Por qué? Por fe Y no Por la vista Si cuando nosotros Queremos ver Las cosas Ahí Es como cuando Hacemos un trato Cuando compramos Un carro Cuando compramos Un terreno O cuando Metemos dinero Al banco Queremos ver Ahí Que le hayan Puesto la cantidad Correcta Los términos Correctos Los intereses Queremos la prueba Como decimos En Mexicali Papelito habla ¿Verdad? Si no tengo ahí El papelito Que me dicen No lo voy a creer No voy a creer Que hicieron Lo correcto ¿Saben que cuando Nosotros dudamos De que Dios Esté con nosotros O que Él esté con nosotros En medio de la prueba Eso es lo que Le estamos diciendo A Dios Así como los hijos De Israel aquí Le estaban diciendo Señor Necesito pruebas ¿Qué pruebas me das? Lo estaban probando Estaban queriendo De alguna manera Doblarle el brazo A Dios Para que se mostrara Poderoso Pero Ni siquiera Estaban yendo A Dios A decirle Sino que Estaban yendo Con Moisés O sea Que estaban Ignorando Completamente A Dios Ni siquiera Iban a quejarse Con él Iban a quejarse Con Moisés A veces Así somos nosotros ¿No es cierto? Nos quejamos En las circunstancias Nos quejamos De la gente Que está causando Las circunstancias Nos quejamos Con nuestro patrón Del compañero Que nos está haciendo La vida imposible Nos quejamos Con nuestros hijos Acerca de nuestra esposa Cerca del esposo Nos quejamos Con nuestros padres Cerca de nuestros Nos quejamos Con todo mundo Bueno en realidad Lo que deberíamos de hacer Es ir a Dios Y clamar a él Y pedirle ayuda A él Para lidiar Con estas situaciones Y si bien Vamos a Dios Podemos decirle Señor Ayuda a mi patrón A que vea Ayuda a mi esposa A que vea Ayuda a mi esposo A que vea Ayuda a mis hijos A que vean Pero tenemos que ir Con Dios Él debe ser Nuestra primera Línea de defensa Siempre Pero aquí el pueblo Discute con Moisés Y les dice Noten que le dice A Moisés Danos agua Queremos beber Parecen niños ¿Verdad? Parecen niños Cuando el niño Se encapricha en algo Y le hace el berrinche Al papá o a la mamá Para que le dé Lo que quiere Y si no se le da Lo que quiere Entonces Varder Troya Así es como estaban Los israelitas aquí Pero si ustedes Se acuerdan Ya habían pasado Por una situación Similar a esta Cuando llegaron A las aguas de Mará Y Dios Les había proveído De aguas ¿Se acuerdan? Que también se andaban Muriendo de sed Y que llegaron A las aguas de Mará Y probaron las aguas Y estaban amargas Y se quejaron Contra Moisés Murmuraron Contra Moisés Nos sacaste al desierto Para matarnos de sed A nosotros A nuestros hijos A nuestros ganados Y Moisés Fue con el Señor Y el Señor Le dijo Mira toma ese árbol Ese madero Que está ahí Hecho al agua Y en cuanto cayó El madero al agua El agua Se hizo agua dulce Y pudieron beber Y no solamente eso Sino que los llevó A doce arroyos ¿Verdad? En donde pasaron ahí Buen tiempo Satisfaciendo Su sed ¿Sí? Pero aquí Igual que antes El pueblo Se pone a discutir Con Moisés Si el pueblo De Israel Tenía un problema Que era verdadero Era real Si ellos sentían Que no iba a haber agua Para que bebieran Y sus ganados Iban a morir Juntamente con ellos No se lo estaban Imaginando Ellos lo estaban viendo Y estaban viéndolo Como un problema real Y tenía razón En estar preocupados Pero Cuando el pueblo Se puso a discutir Con Moisés Ellos no respondieron A la situación Con una acción O un pensamiento espiritual Respondieron en la carne Respondieron en la carne No respondieron A esta situación Con una acción O pensamiento espiritual La reacción espiritual Que debieron haber tenido Era que se acordaran De lo que Dios Había hecho en Mará De como Dios Les había dado Unos días antes Pan del cielo De como les había dado Carne Hasta que se hartaron Como leímos En el capítulo 16 Y basándose En lo que ya sabían Acerca de la fidelidad De Dios Confiar en que Él una vez más Se encargaría De darles lo necesario Digo No es así como Nosotros pensaríamos Cuando llegamos A tener una carencia Cuando llegamos A tener una situación Difícil Cuando llegamos A tener un problema No es así como Todos nosotros pensamos Oh Tengo este problema Ahorita Pero Dios ya me ha sacado De otros problemas similares Es que yo sé Que en este también Va a obrar Y de este también Me va a sacar Es así como pensamos A veces ¿Verdad? A veces no A veces Reaccionamos Igual como Los hijos de Israel Aquí ¿Sí? Entonces Siempre Se tiene que buscar Poner nuestra mira Y estamos hablando De esto En los domingos En el estudio de Colosenses Poner nuestra mira En Dios Y reconocer Que si Él nos ha ayudado En otras situaciones Y nos ha ayudado Para suplir nuestras necesidades En otras ocasiones En esta ocasión También lo va a hacer Pero tenemos que esperar En Él Por fe Amén En el versículo 3 Noten que sigue diciendo ahí Pero el pueblo tenía sed Y murmuró Contra Moisés Y dijo Hablando del pueblo ¿Para qué ¿Para qué nos hiciste Salir de Egipto? ¿Para matarnos De sed a nosotros A nuestros hijos Y a nuestros ganados? Noten como a pesar De todo lo bueno Que había pasado Aún estaban convencidos De que la razón Por la cual habían sido Sacados de Egipto Era para que se murieran De sed Y de hambre En el desierto Estaban completamente Convencidos De que Dios Los sacó De la esclavitud De Egipto Para ahora gozarse Al verlos morirse De hambre Y de sed En el desierto ¿Ese es el Dios Que nosotros conocemos? No Él quiere hacer cosas buenas Por sus hijos Él quiere hacer cosas buenas Para sus hijos Y es curioso también Como a pesar De todo lo que Dios Ha hecho Por nosotros Como por ejemplo Digamos Salvarnos De ir al infierno Que es lo mejor Que cualquiera Pudiera recibir De parte de Dios A menudo Nos concentremos Tanto en la situación Que tenemos delante Que dudamos De si Dios Nos ama O si en realidad Está con nosotros Somos salvos Por gracia No lo merecíamos Él nos salvó Es lo mejor Que Dios Nos puede dar A cualquiera De nosotros La salvación De nuestras almas Porque eso Trae vida eterna Una vida eterna Con Él En el cielo No hay nada Mejor que ello Entonces Como podemos pensar Que Dios Que no es catimonia A su propio hijo No nos vaya a dar Lo que mejor Nos conviene A nosotros Mientras estamos Aquí en la tierra Sin embargo A veces dudamos De que Dios Este pensando En lo mejor Para nosotros Porque la carne Nos gana Porque la carne Nos llena De ideas La cabeza Y pensamos Que porque somos Hijos de Dios O porque estamos Caminando en la Perfecta voluntad De Dios Estas pruebas No deberían De tocarnos A nosotros Y mi pregunta Es por qué no Que tenemos De especiales Si Yo sé Que se oye Mucho por ahí Somos hijos Del Rey Somos hijos Del Dios Todopoderoso Somos hijos Del Creador Etcétera Y porque somos Hijos del Creador Debemos de ser Princesas Y príncipes Y todo lo demás Y saben Que Lo somos Pero ustedes Creen que Para la bella Durmiente Fue muy Fácil De estar Dormida Ahí Hasta que Finalmente Llegar el príncipe Y la besara Si Digo Piense Piensemos En cosas Como esas Digo Y si Tomamos Esas cosas Como ejemplo Que sucede Al final De la historia Viven felices Para Toda la eternidad No es cierto Mis hermanos Ese es el final De nuestra historia También Es el final De nuestra historia También Vamos a hacer Vamos a vivir Happily Ever after En el reino celestial Entonces cualquier Cosa que pasemos Aquí en la tierra Nos pinchamos El dedo Por allí Para Verdad O nos comemos Una manzana Medio envenenada O que se yo Algunas cosas Como esas No deben De tener Ninguna No deben De mover Nuestra fe No deben De alguna manera Menguar Nuestra fe Porque nuestro Final Nuestro fin Está asegurado En Cristo Jesús Si Y en Eso es en lo que Debemos de Concentrarnos No tanto En la situación Presente No tanto En nuestra duda De si Dios Está con nosotros O no Si nos ama O no Sino que nos Amó Tanto Que dio A su hijo Unigénito Y que porque Ahora nosotros Creemos en él No vamos A morir Sino que Ya tenemos Vida Eterna Ahora noten La respuesta De Moisés Noten lo que Moisés Hace aquí en el Versículo 4 Entonces Moisés Pidió ayuda Al Señor Y le dijo Que voy a hacer Con este pueblo Un poco más Y me matarán A pedradas Y noten Moisés También está Siendo influenciado Hasta cierto punto Por las quejas Del pueblo Pero hace algo Que el pueblo No hizo Va Con Dios Va con Dios Con su temor Es un temor Muy real El que lo vayan A pedrear Y que lo vayan A matar También su temor Es real También tiene razón Por preocuparse Tiene razón Por tener temor Pero hace lo que El pueblo de Israel No hizo Que fue Ir con Dios Y fue Y fue honesto Con él Fue honesto Con él Que voy a hacer Con este pueblo Señor Que hago Porque así como Van un día Me van a matar A pedradas Si se Reconoció Su debilidad Reconoció Que él solo Reconoció Que por sus propias Fuerzas Él no iba a poder Seguir adelante Reconoció Que si seguían La forma en la que Iban Lo iban a matar ¿Saben qué? Esa es una de las cosas Que nos proporciona La oración Y la oración Colectiva Es muy buena Pero la oración A solas La oración A solas Esa es una cosa Que nos proporciona La oración A solas Una oportunidad De ser completamente Honestos Con Dios En donde nadie Más nos esté Escuchando En donde podemos Ir y confesarle Todas nuestras Debilidades Todas nuestras Quejas Donde le podemos Ir a confesar Nuestros pensamientos Por malos Que estos sean Los verdaderos Sentimientos De nuestro corazón Y él es el único Que nos escucha Nadie más Lo sabe Y podemos Y podemos ir Y confesarnos Y él va a ser Fiel y justo Para perdonarnos Nuestros pecados Y limpiarnos De toda nuestra Maldad Pero tenemos Que buscar Esos tiempos A solas Tenemos que Tener esos Tiempos A solas En donde vamos Con todas Nuestras cargas En donde vamos Con toda la Podredumbre Que se nos ha Pegado del mundo En donde vamos Con todo nuestro Corazón Lleno de maldad En donde vamos Y le confesamos Nuestros pecados Tal y como son Así como Moisés Aquí está confesando ¿Qué hago? Me van a matar Moisés entonces Hace lo único Que cualquier cristiano Que está pasando Por una prueba Abrumadora De la cual No sabe Cómo salir De la cual No tiene No ve Claramente El final del túnel Por así decirlo Debe hacer Que es volverse A Dios Es volverse A Dios Esa debe ser Nuestra primera opción Para todos nosotros Como cristianos Volvernos a Dios Si podemos pedir Consejo A nuestros pastores A nuestros grupos De nuestros líderes De grupo De hogar O a algún amigo Cristiano Algo Pero lo primero Que debemos hacer Es volvernos A Dios En el Salmo 34 Los versículos 6 al 8 Dice Este pobre Clamó Y el Señor Lo oyó Y lo libró ¿De cuántas? De todas Sus angustias Para defender A los que temen Al Señor Su ángel Acampa Alrededor de ellos Prueben Ustedes mismos La bondad Del Señor Dichoso Aquel Que Que en el confía Aún en medio De la prueba Podemos tener Dicha Aún en medio De la prueba Podemos tener Podemos tener Gozo Aún en medio De la prueba Podemos tener Fortaleza Si porque Porque confiamos En el Y noten aquí Que el salmista Dice Este pobre ¿Verdad? Que dirían Los predicadores De la prosperidad De ahí Estás confesando Algo negativo Por lo tanto Eso es lo que vas A tener Te estás diciendo Pobre No debes hablar así Di yo Como hijo de Dios Y príncipe Del Rey Altísimo Le clame a él Y él me oyó No, no Noten el salmista Aquí Este pobre Soy pobre Emocionalmente Soy pobre Estoy Estoy devastado Estoy caído El problema Que tengo Es demasiado Grande El peso Es demasiado Para mí No lo soporto Más Este pobre Clamó Y el Señor Lo oyó Y lo libró De todas Sus angustias De nuevo Vemos ahí La habilidad Para poder ir Honestamente Con el Señor Y decirle Exactamente De qué pata Cogeamos Yo no tengo Que esconder Del Señor Los verdaderos Pensamientos De mi corazón Primero Porque él Lo sabe Pero en segundo Lugar Porque la confesión Es buena Para el alma Y una vez Que los dejo Ahí a los pies Del Señor Jesucristo Me levanto Sintiéndome Ligerito Porque ya no Tengo yo Que cargar Con esos pecados Con esos pensamientos Y el hecho De que me pueda Levantar Y no haber sido Fulminado Por el Señor Por los pensamientos Que tengo Me dan nueva Confianza En él En su gracia Y su misericordia Para poder Seguir Adelante En el Salmo 61 Los versículos 1 al 3 Dice Dios mío Escucha Mi clamor Atiende Mi oración Se fijan Ustedes El corazón Del salmista Aquí Dios mío Escucha Mi clamor Atiende Mi oración Es como diciendo Es como cuando El niño Le quiere hablar En secreto Al papá Y le jala El oído Y lo acerca A él Es lo que estamos Haciendo Cuando vamos A Dios De esta manera Estamos agarrando El oído Y lo estamos Jalando Estamos diciendo Papi Escúchame Por favor Necesito Que me pongas Atención En este Mismo Instante Atiende Mi oración El versículo 2 Dice Clamo a ti Desde los confines De la tierra Pues ya Mi corazón Desfallece Y dice Llévame A una roca Más alta Que yo Porque tú Eres mi refugio Eres fuerte Torre Que me protege Del enemigo Y nosotros Sabemos Que esa roca Es quien Jesucristo Que está diciendo Aquí el salmista Diciendo Señor Pon mis pies Sobre la roca Firme Que es Jesús Una vez más Siento que me estoy Resbalando Siento que estoy Cayendo Siento que ya No puedo más Esta carga Me quiere tumbar Y siento que En cualquier momento Me voy a tambalear Y me voy a ir De pura Cara Al despeñadero Está confesándolo Está confesándolo Confesándose De nuevo Está admitiendo Que su corazón No se está desfalleciendo Que quizás La fe En ese momento Le está faltando Para confiar Completamente En él Pero sabe Que si alguien Lo puede levantar Es Dios mismo Y por eso Le dice Llévame a una roca Más alta Que yo Tú eres mi refugio Eres fuerte Torre Que me protege Del enemigo Entonces Moisés Hizo lo correcto Y nosotros Debemos de tomar El ejemplo De Moisés Y así como Él lo hizo Como su primera opción Así nosotros También Esta debe ser Nuestra primera opción Cuando estamos En situaciones En las que estamos Siendo afligidos Y en las que estamos Pasando por pruebas Aún cuando estamos En el mismo centro De la voluntad de Dios En el versículo 5 De Éxodo 17 Noten ahí Que dice Y el Señor le dijo A Moisés Adelántate al pueblo Anda Lleva contigo Algunos de los ancianos De Israel Y llévate también La vara Con la que golpeaste El río Voy a esperarte En Horeb Junto a la roca Que está ahí Y tú golpearás La roca Y de ella Brotará agua Que el pueblo Podrá beber Y Moisés Lo hizo así En presencia De los ancianos De Israel Noten lo que le dice Le dice que se adelante Si Tú vete antes Delante del pueblo Tú vete antes Que el pueblo Pero no te vayas solo Llévate a algunos De los ancianos De Israel De igual manera Le dice Que lleve la vara Con la que había golpeado El río Nilo Cuando tocó Las aguas del río Nilo Y las convirtió En sangre Y noten lo que le dice Le dice Yo voy A esperarte En Horeb O sea Yo soy Dios Y yo puedo llegar allá Inmediatamente Pero no te preocupes Ahí te voy a esperar Que le está diciendo Yo voy a estar contigo Yo voy a estar ahí contigo No vas a ir tú solo No vas a estar tú ahí solo Para enfrentar la situación Yo voy a estar ahí contigo Saben una de las grandes cosas Que Dios quiere enseñar Al pueblo de Israel Durante este viaje De Egipto A Canaán Era que Él Estaba Con ellos Él Estaba Con ellos Es de lo que se trata Todo esto Todas estas pruebas Se acuerdan Cuando hablamos Acerca de las pruebas Dios quería Que ellos mismos Se dieran cuenta Que tan comprometidos Estaban a obedecer Todo lo que Dios Les estaba mandando Que hicieran Si Y lo que Él Lo que Dios Estaba tratando de hacer Era Que la gente viera Que Él Estaba caminando Con ellos Él estaba Caminando con ellos Cada paso Que daban Desde Egipto Y hasta Canaán Él les mostraría Su presencia A Moisés Y a Israel A través de todo el viaje Y saben que Este debe ser un testimonio Para nosotros también Porque saben que Así como al pueblo de Israel Dios Nos escogió Nosotros no lo escogimos a Él Él nos escogió a nosotros Él nos redimió De nuestra esclavitud Al pecado Con la sangre preciosa De su Hijo Jesucristo Él nos va a llevar Al cielo Pero mientras No lleguemos allá Él estará Con nosotros Cada paso A través del camino Yo no sé Cuántos años Quieran ustedes Que Dios les dé Aquí en la tierra Todavía Yo ya voy En cuenta regresiva Este tío Que acaba de morir Tenía 78 años 78 años Yo nací Me da miedo decirlo Yo nací cuando Él tenía 18 años Quiere decir que Si bien me va Me quedan 18 años más Yo no sé Quizás sean menos Quizás sean más No tengo la menor idea Pero saben De que si estoy seguro De que cada día Que el Señor Me deje estar aquí En la tierra Él va a caminar Conmigo Cada paso que dé Él va a estar aquí Conmigo No importa por dónde Me lleve No importa que pase Por desiertos No importa que haya Días de sequías En mi vida No importa que haya Días de carencias No importa que haya Persecución No importa que pase En mi vida Él va a caminar Conmigo Porque ni siquiera Tengo yo Que caminar Con Él Porque cuando yo Me canse Y no pueda dar Un paso más Él me va a tomar En sus brazos Y me va a llevar El resto del camino Porque Él es mi fortaleza Él es mi torre fuerte Si Y este entonces Es un buen testimonio Para nosotros también De nuevo Porque Él nos escogió Él nos redimió Él se va a encargar De llevarnos al cielo Pero mientras tengamos Que seguir caminando Aquí en esta tierra Cada paso De nuestro camino Él va a estar Con nosotros En el Evangelio de Mateo En el capítulo 28 Los versículos 18 al 20 Dice ahí Jesús Se acercó Y les dijo Toda autoridad Me ha sido dada En el cielo Y en la tierra Por tanto Vayan y hagan discípulos En todas las naciones Y bautícenlos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñenles a cumplir Todas las cosas Que les he mandado Noten lo que dice Al final del versículo 20 Y yo estaré Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Y luego que dice Amén Así sea Déjenme preguntarles Ya llegó el fin Del mundo Entonces ¿En dónde está Jesús ahorita? Con nosotros Sigue caminando Con nosotros No nos ha dejado No nos ha desamparado Aunque a veces Nosotros sintamos Que eso es lo que ha sucedido No es cierto Es nuestra mente Es nuestra carne Nuestro corazón Engañoso A veces Satanás Usando a otras personas Que nos preguntan ¿Dónde está tu Dios? Pues ¿Por qué estás pasando Por lo que estás pasando Si Dios está contigo? ¿Por qué estás sufriendo Lo que estás sufriendo? Si vas a la iglesia Y das tus diezmos Y estudias tu Biblia ¿Por qué? Y a veces Nos convencen Y nosotros mismos Podemos empezar A decir Si es cierto ¿Dónde está? ¿Por qué está pasando Todo esto? Él nos dijo Que iba a estar con nosotros Hasta el fin del mundo El fin del mundo No ha llegado todavía Lo que quiere decir Que está con nosotros Y lo sabemos Por fe Y lo sabemos Porque Él lo prometió Y lo sabemos Porque sus promesas En Cristo Son que Sí Y amén Entonces caminemos Con confianza Y cuando tengamos miedo Confesémosle Que tenemos miedo Cuando nos sintamos seguros Confesémosle Que no nos sentimos seguros Pero nunca dudemos De que Él está con nosotros Nunca La escritora Los hebreos Les escriben Hebreos capítulo 13 Los versículos 5 y 6 Dice Vivan sin ambicionar El dinero Y yo diría Sin ambicionar Absolutamente Nada de lo que hay En el mundo Más bien Conformense Con lo que ahora tienen Porque Dios ha dicho No te desampararé Ni te abandonaré Así que podemos decir Con toda confianza El Señor Es quien me ayuda No temeré No temeré Lo que pueda hacerme El hombre Y yo agregaría Y no temeré A ninguna circunstancia Por la que tenga ¿Qué pasar? Conformense Entonces en la situación En la que se encuentran Ahorita Conformense En la prueba Atraviesenla Porque van a salir La tuya Y luego noten Yo voy a estar ahí Y ahí me voy a encontrar Contigo Y cuando llegues Vas a golpear La piedra Con la vara Y va a brotar agua Piensen que lo están Escuchando por primera vez Ustedes ¿Tiene sentido? Digo ¿Tiene sentido? No tiene ningún sentido Ok a ver Voy a tomar esta vara Y voy a pegarle Una piedra Y va a salir agua ¿Para tres millones De personas? ¿Pero qué hizo Moisés? Fue Fue Obedeció Y de nuevo Este era un milagro Extraordinario Porque saben que Normalmente el agua No sale de rocas Sale de entre las rocas Llueve Cae a las montañas Y por el medio De las rocas Se mueve Y fluye Hacia abajo Pero no sale De una roca Al menos yo nunca He visto eso Al menos que sean Las que venden En el Home Depot Que le hacen Una horadación Y le ponen Una manguerita ¿Verdad? Y desde dentro De la roca Sale el agua Pero creo que En aquel tiempo No había Home Depot Por allá En la península De Arabia ¿Verdad? Pero no era algo Que fuera común Se tienen que cavar Pozos a menudo Muy profundos Para poder obtener agua Se puede recolectar El agua de la lluvia Se puede tomar agua Del mar Y quitarle la sal Y convertirla Por medio de diferentes Procesos En agua potable Pero no sale De una roca Normalmente Pero aquí el agua Va a salir de la roca Porque Moisés Siendo obediente Va a tomar la vara Va a hacer exactamente Lo que Dios Le va a decir Y el agua Va a brotar Pero no solamente Es un milagro Sino es un milagro Generoso Muy generoso De parte de Dios Mis hermanos Servimos a un Dios Que es muy generoso Con su pueblo Es espléndido Dios con nosotros ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo Que es generoso? ¿Por qué digo Que es espléndido Este milagro? Bueno porque aquí De nuevo Nos deja ver La paciencia Divina De Dios Para con los hijos De Israel Él no les hace Ningún reproche Y a pesar De que ellos Muestran incredulidad Contra Dios Él proveyó Agua de la peña Para ellos Él proveyó Agua de la peña Para ellos Así de difícil Como parecían Las cosas para ellos Dios Intervino Y usó Medios sobrenaturales Para ayudarles A que tuvieran Lo necesario Saben que Déjenme decirles Otra cosa Tan difícil Como las cosas Se ven ahorita En la prueba Que estás pasando Que estoy pasando Déjenme decirles algo Sería mucho más difícil Si no tuviéramos A Dios Sería mucho más difícil Si no lo tuviéramos A Él Para apoyarnos En Él Si no tuviéramos El conocimiento De que Él está De nuestro lado Si no tuviéramos El conocimiento De que Él está ahí Para cuando nosotros Clamemos Él Nos pueda Oír Además De ser este Milagro sobrenatural Este milagro Generoso Espléndido Este era un milagro Que tenía un propósito Porque el golpear La peña O al golpear La peña Moisés Hizo algo Que Él No entendió En el momento En el que lo hizo Pero que Dios Iba a usar En el Nuevo Testamento Para darles a conocer A los israelitas Y a nosotros La misión Del Mesías Que es Cristo Jesús Esto que Moisés Hizo Estaba Presentando Un antitipo De lo que iba a pasar Con Jesucristo Cuando Él viniera Y trajera Las buenas novas Del Evangelio Y de lo que Él Iba a llevar a cabo A través de su muerte Si En primera de Corintios En el capítulo 10 Los versículos 1 al 6 Leemos Lo siguiente Hermanos No quiero Que ignoren Que todos nuestros Antepasados Hablando del pueblo De Israel Estuvieron bajo Bajo la nube Y todos cruzaron El mar Se acuerdan Aquella nube Que iba con ellos A través del desierto Y luego también Iba un pilar de fuego A través del desierto Con ellos Aquí Pablo Les está recordando No quiero que ignoren Si Que todos nuestros Antepasados Nuestros padres Estuvieron bajo la nube Y todos cruzaron el mar Versículo 2 Todos ellos En unión con Moisés Fueron bautizados En la nube Y en el mar Noten También todos ellos Comieron el mismo Alimento espiritual De que está hablando Del maná Del cual hablamos La semana pasada En el capítulo 16 De Éxodo También todos ellos Comieron el mismo Alimento espiritual Versículo 4 Y todos bebieron La misma bebida espiritual Porque bebían de la roca espiritual Que los seguía La cual Era quien Cristo Se fijan Era un anticipo De la venida Del Cristo De la venida Del Mesías Ellos no sabían Lo que estaban viendo Ellos no lo estaban No lo estaban Entendiendo En el momento Que sucedió Pero cuando El Nuevo Testamento Se escribió Cuando Jesucristo Vino Entonces Dios Inspirado por el Espíritu Santo Instruyó a Pablo A que escribiera Estas palabras Para que se diera cuenta El pueblo judío Y el que no es judío Que vino a ser adoptado En la familia De los judíos Por medio de Jesucristo Que entendieran Que esa roca Estaba representando A Cristo Versículo 5 De 1 Corintios 10 Dice Pero la mayoría De ellos No agradó a Dios Y por eso Quedaron tendidos En el desierto Pero todo esto Sucedió Como un ejemplo Para quien Para nosotros A fin de que No codiciemos Cosas malas Como ellos Lo hicieron Fue un ejemplo Ah ok Se quejaron Por el agua Ok Pero luego Dios Les dio agua De la peña Ok Mi alma Tiene sed Pero yo puedo ir A la roca Que es Jesucristo A beber esa agua Que va a saciar Esa sed Yo puedo ir A Jesucristo Que es el pan Del cielo A comer de él Para no volver A tener hambre Ahora No se nos dice Si esa peña Siguió a Israel De la manera Que Pablo Lo describe aquí Físicamente Pero nos las vamos A encontrar de nuevo Más adelante No se les vaya A olvidar eso Pero si sabemos Que cuando Jesús Fue golpeado Agua viva Fluyó Para que todos Lo recibieran ¿Se acuerdan Cuando le traspasaron El costado Que dice que salió Agua y sangre Si Agua y sangre Jesús fue Por así decirlo Golpeado Con la vara De Moisés Con la maldición De la ley Y a través De él Fluyó agua Para satisfacer Nuestra sed espiritual Por eso Por eso Nuestra alma Tiene sed De él Por eso Nuestra alma Tiene hambre De él Y por eso Mientras no vayamos A él Esa sed Y esa hambre No puede ser Saciada ¿Se acuerdan De la mujer Samaritana La historia De la mujer Samaritana En Juan Capítulo 4 Comenzando con el Versículo 17 Se nos cuenta Esta historia Y se nos dice Una mujer de Samaria Vino a sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Y es que sus discípulos Habían ido a la ciudad Para comprar de comer La samaritana le dijo ¿Y cómo es que tú Que eres judío Me pides de beber a mí Que soy samaritana Y hay una historia Detrás de eso Que no vamos a Ahondarnos en ella ahorita Y es que los judíos Y los samaritanos No se tratan entre sí Versículo 10 Jesús le respondió Si conocieras El don de Dios Y quién es el que te dice Dame de beber Tú le pedirías a él Y él te daría agua viva Versículo 11 Dice La mujer le dijo Señor No tienes con qué sacar agua Y el pozo es hondo Así que ¿De dónde tienes El agua viva? ¿Acaso eres tú mayor Que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo Del cual bebieron él Y sus hijos Y sus ganados? Versículo 13 Dice Jesús le respondió Todo el que beba De esta agua Volverá a tener sed Así como todos los que comieron El pan en el desierto Murieron Pero noten el versículo 14 Pero el que beba Del agua Que yo le daré No tendrá Sed Jamás Más bien El agua Que yo le daré Será en él Una fuente De agua Que fluya Para vida Eterna ¿Se veían ustedes? Jesús es el agua Jesús es la roca De la cual sale el agua Para vida eterna Así como Aquella roca Dio agua Para que los israelitas Pudieran seguir viviendo Así Jesús es para nosotros Esa agua Que necesitamos Para vida eterna De nuevo en Juan 6.35 Dice Jesús les dijo Yo soy El pan de vida El que a mí viene Nunca tendrá hambre El maná Y el que en mí Y el que en mí cree No tendrá sed Jamás El agua De la peña Vemos claramente La imagen de Jesús aquí Vemos claramente El plan de Dios Desenvolviéndose Vemos claramente Que necesitamos Poner nuestra fe En el plan de Dios Más que nuestros propios planes Porque el plan de Dios Es seguro El plan de Dios Está cumpliendo Tal y como Él dijo Si quieren Pueden buscar En sus Biblias Juan capítulo 7 Comenzando con El versículo 37 Juan capítulo 7 Comenzando con El versículo 37 Se nos dice En el último Y gran día De la fiesta Jesús se puso en pie Y a voz alta dijo Si alguno Tiene sed Venga a mí Y beba Del interior Del que cree en mí Correrán ríos De agua viva Como dice La escritura Jesús Jesús se refería Al espíritu Que recibirían Los que creyeran En él El espíritu Que aún no había venido Porque Jesús Aún no había sido Glorificado Saben que mis hermanos Jesús ya fue glorificado Y ahora Y ahora ese espíritu Está en nosotros Esa agua viva Está en nosotros Si Y el cristiano No tiene ninguna razón Ni para estarse Muriendo de hambre Espiritualmente Ni para estarse Muriendo de sed Porque Cristo El hijo del Dios Viviente Es nuestro pan De vida El hijo Y Cristo El hijo del Dios Viviente Es nuestra agua Para vida eterna El versículo 7 De Éxodo 17 Dice Y ese lugar Lo llamó Masá Porque los hijos De Israel Pusieron a prueba Al Señor Y también Meribah Por la discusión Que tuvo con ellos Pues dijeron Noten Está El Señor Entre nosotros O no Estaban dudando De Él Por eso En el Nuevo Testamento Se nos dice No tienten a Dios Como los hijos De Israel Lo tentaron En el desierto No lo tienten No lo prueben Y esa es la única manera Que podemos probar A Dios Dudando De si Él Está Con nosotros O no Saben que Existe un hambre Y una sed De nuevo En nuestro espíritu Que nada Ni nadie Sino Jesús Puede saciar Y la pregunta Para terminar Esta noche Es Ya tienes tú Ese pan Ya tienes tú Ese agua En tu vida Porque mientras No la tengas Vas a seguir Vas a seguir Teniendo hambre Y vas a seguir Teniendo sed Pero en cuanto Lo recibas A Él Esa hambre Y esa sed Va a quedar saciada Nunca dudes Nunca dudes De que Dios Está contigo Él prometió Que no nos iba a dejar Prometió Que no nos iba a desamparar Él está Con nosotros Amén